¿Cómo estamos Gran Canaria? Es que Bedo, destacando la curva y haciendo cantar a los presentes 11.000 seguidores en el Gran Canaria Arena este sábado. Hoy sí que jugamos en casa, eh. Jugando en casa en la primera parada de su primera gira en su ciudad, que Bedo triunfó donde quiere estar, con un público entregado a este fenómeno musical de 21 años. ¡Para todo el distinto! ¡Presionamos con ganas, eh! ¡Vinieron con ganas! Ganas de cantar con él sus éxitos y escuchar sus nuevas letras. Próximas paradas, Madrid, Barcelona, Bilbao y Navarra con más de 40.000 entradas agotadas en todo el territorio nacional. Pero miren, no todos son momentos bonitos, eh. También hay momentos más emocionales, momentos en los que uno lo pasa peor, por circunstancias de la vida, ya sea por estrés, el trabajo, la familia, los amores. Ahora nos vamos a meter un poquito en ese mundo. El mundo que Bedo en su concierto en Gran Canaria, que no hay un chistón. Soñé que todos los que iban en la guagua conmigo, que llevaban los cascos puestos, estaban escuchando a algún artista canario. Soñé que esa gran chiquita en el barquín, en el mundo, 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 Gracias por ver el video.